La Iglesia Católica está representada por la Delegación Diocesana de Migraciones que en Granada presta un servicio de acogida y acompañamiento a familias migrantes. Contamos con la suerte de su representante, don Manuel Velázquez. En este día memorable en que hemos sido capaces de sacar adelante este gesto de fe compartida en torno al ideal de la justicia y de la paz, nosotros queremos desde nuestra fe cristiana pues desear los mejores deseos de justicia y de paz para todos los aquí presentes, para vuestras comunidades y para nuestro mundo que a veces está un poco roto. La paz es la aspiración más profunda y el bien más deseado de todos los seres humanos y de todos los pueblos y está también en el centro de la fe y de la esperanza cristiana. Al enviar Jesús a sus discípulos por el mundo les dijo cuando entréis en una casa decid primero paz en esta casa y esta casa que es el Evangelio menciona en cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente con sus características propias y con su historia y es también nuestra casa común, el planeta Tierra en el que Dios nos ha colocado para vivir en paz y armonía con todos los seres y al que estamos llamados a cuidar con un inmenso cariño y es sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación alguna. Este ofrecimiento de paz está dirigido especialmente a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las muchas tragedias y violencias de la historia humana. En la tradición cristiana existe la conciencia de que para cosechar el fruto de la paz hay que plantar el árbol de la justicia y la justicia comienza con el reconocimiento de que cada ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto cada persona tiene una dignidad inherente que ningún individuo, ni gobierno, ni sistema económico o político puede negar ni violar nunca. por lo cual creemos que allí donde no estén asegurados estos presupuestos de justicia que garanticen una vida digna para todos los seres humanos no puede haber paz verdadera. Todos somos hermanos y hermanas en el único Dios que nos creó iguales en dignidad y no podemos vivir en paz si sabemos que hay un hermano o una hermana cuya libertad está en riesgo o cuya dignidad ha sido violada. Por eso construir la paz es un proceso que nos convoca a todos y que estimula nuestra creatividad para hacer unas relaciones humanas capaces de ver en los demás seres humanos no a seres extraños o desconocidos sino a hijos e hijas de esta tierra hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas nuestras. Estamos llamados a ser artesanos de la paz y de la justicia en nuestras casas nuestras familias, nuestros barrios, nuestros centros de trabajo y en nuestros quehaceres diarios a favor de la justicia y la defensa de los más débiles transmitiéndonos unos a otros esperanza y fortaleza en la construcción de un mundo más justo y en paz para todos. Estamos llamados a sembrar la paz a base de proximidad a base de vecindad, a base de salir de casa y mirarnos a los ojos y siendo distintos reconocernos y entendernos con el lenguaje universal del amor y de la misericordia de salir de nosotros mismos para ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal del más pobre, el más vulnerable el que nos ha sido respetado o tratado como persona sea quien sea, piense lo que piense y venga de donde venga esta es la única manera que tenemos de tejer entre todos un futuro de paz y de hilar la realidad de una convivencia nueva que si no la cuidamos en cualquier momento se puede deshilachar. Felices los que levantan muros de separación los que no levantan muros de separación o de enfrentamiento sino que entienden puentes de diálogo y entendimiento felices los que se esfuerzan por no sembrar división felices los que se comprometen con la reconciliación felices los que tienen misericordia felices los que saben ponerse en lugar del otro los que tienen la capacidad de abrazar y de perdonar ¡qué hermoso es! es como recobrar la vida es como tener y ofrecer siempre una nueva oportunidad es ver ante nuestros ojos como la vida vuelve a empezar felices los que saben respetar a los demás y saben ver especialmente lo bueno que hay en ellos felices en fin los que cada día que amanece son capaces de ponerse manos a la obra para que todos podamos vivir en un mundo más justo y en paz muchísimas gracias a todos los representantes de la iglesia católica especialmente en la figura de su representante don Manuel Velázquez ¡Gracias!